¿Qué tal, Cata? Buen día. Buen día, Edu. Bueno, primero, interesante que ya sea una institución el debate presidencial, que vayan todos los candidatos y además que tenga los niveles de audiencia que tuvo ayer, similares a los de, por ejemplo, los que despierta un partido de fútbol, teniendo en cuenta los ratings de hoy de la televisión. A ver, en este debate ahora vamos a repasar los momentos salientes. Hay que decir que todos los expertos y analistas coinciden en que no hubo ni ganadores ni perdedores, pero lo que sí hubo fueron quizás oportunidades perdidas. Por ejemplo, para Patricia Bullrich, sobre todo. Milley trató de bajar el tono, de estar moderado. Tanto Massa como Milley buscaron polarizar entre sí y tratar de apuntar a Patricia Bullrich, que se enredaba con sus ideas económicas, cuando la buscaban por el tema de la economía. Miriam Bregman, que se mostró mucho más suelta, también es cierto que tiene menos que perder. Y Schiaretti, que después vamos a ver en la parte de memes, habló muchísimo sobre la provincia de Córdoba, pero bueno, haciendo foco en un gobierno federal, diferenciando lo que es el AMBA de la provincia de Córdoba. Vamos al primer momento saliente que claramente fue viral, fue Miriam Bregman cuando se refirió a Milley como un gatito mimoso. Milley llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milley es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Esto fue algo de lo que pasó ayer por la noche, pero hubo otro versus entre Massa y Patricia Bullrich. Sí, Massa aprovechó algo que le dijo Patricia Bullrich para responderle sobre los jubilados. Lo primero que quiero es preguntar si, como hace dos años, o como dos años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando, o del bimonetarismo, está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los dos países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia, porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Y no es todo, porque allí veíamos a Patricia Bullrich, tuvo su momento de choque con Javier Milley. Claro, porque te acordás que lo habíamos anticipado acá, que la novedad de este debate presidencial era el botón rojo, que era el derecho a réplica, que en el primer eje de este primer debate era la economía y sobre todo los candidatos Massa y Milley gastaron sus oportunidades confrontando entre sí. Y Bullrich, que ya sabía que podía pasar esto, que entre ellos buscaran polarizar y la dejaran afuera, intentaba meterse, intentaba polarizar con Milley y con Massa. Y este fue uno de los momentos. Señora Bullrich, ya dos veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza plan integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las Lelix, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Milley, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. Y hoy Massa está gastando de más, está generando déficit. El país necesita esa solidez para terminar con la inflación. Sin inflación el país comienza y arranca. La Argentina tiene una gran oportunidad histórica, tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. ¿Sabe por qué? Porque en el medio hay una serie de mafias que hoy son sus amigos. Barrio Nuevo. Esa serie de mafias son las que impiden que el país crezca. Y yo tengo la fuerza y la voluntad para sacarlas del medio. La interacción más gestual de Javier Milley cuando escuchaba la respuesta de Patricia Bullrich. Sí, esa carita de Milley obviamente era meme todo. O sea, los memes después los vamos a ver porque eran muy buenos, la verdad. Tenemos buen ingenio. Claramente un punto flojo de Patricia Bullrich no solo en el debate, sino en la campaña ha sido siempre tratar de explicar la economía. Y en el momento en el que tuvo que hablar de inflación se enredó, mira. Ahora, ustedes han inventado y siguen con la inflación. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. Tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa sin inflación, no la compras. Es así de simple y duro. Por eso nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro. Vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo. Se enredó, se enredó, no pudo. Este fue el primer eje, ¿no? Economía, después vamos a ir repasando los otros ejes. En la parte de derechos humanos hubo declaraciones muy polémicas. Ya vamos a entrar ahí. Yo pregunté en los distintos equipos de campaña, bueno, si quedaron conformes o no. Por ejemplo, en el equipo de Massa lo que decían es salir ileso ya es ganar, ¿no? Porque Massa iba al debate. Había salido el escándalo de Insaurralde. Bueno, tenía el tema de la gestión de Alberto Fernández y la economía como punto, digamos, el que lo podían atacar y, sin embargo, salió bastante ileso. En el equipo de Woolrich admitieron las fallas a la hora de hablar de economía, resaltaron el discurso anti-kirchnerista. Y en el equipo de Milley festejaron, porque Milley, la verdad, estuvo moderado, no tuvo traspiés. Bregman también, ¿eh? Festejaron por la solidez. Ahora, después vamos a hablar del eje de derechos humanos, porque ahí hubo cosas que son, de nuevo, muy fuertes. Y también se habló de educación, por lo menos era uno de los ejes temáticos. Vamos a ir a...